Una patrulla de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado atropelló a un hombre de la tercera edad en Cortázar y se dio a la fuga después del incidente. Así lo denunciaron ciudadanos en redes sociales al subir un video en donde se aprecia cómo un convoy de dos patrullas de la FESPE circulan a exceso de velocidad por una de las calles de la zona centro del municipio. En el video se observa cómo la segunda patrulla impacta al adulto mayor y lo avienta algunos metros para después continuar con su marcha sin ni siquiera detenerse a auxiliar al afectado. En redes sociales ciudadanos aseguraron que el señor se encuentra delicado de salud tras necesitar una operación en su pierna que lo imposibilita trabajar. En la publicación aseguran que ninguna autoridad de la FESPE se ha acercado con los afectados para reparar el daño y exige que la institución se haga responsable. Para el sistema de noticias de TV Libertad, Mike García.